Bueno gente, ¿cómo estáis? Vamos a continuar con Under the Waves, el capítulo 3 ya, a la deriva. Vamos a ver a dónde vamos hoy con Stan, a ver hacia qué zona de estas profundidades marinas. Let's go. Ok, teníamos que ir a recuperar una misión, porque no tenemos ninguna ahora mismo. Así que creo que será en la zona central aquí en este ordenador. Stan Lee. Cierto que se levantó y había música rock, hard rock o algo así, que le dije yo a José. Vale, hay que ir siempre a hacerse un café, nada más levantarse, lógico. Stan Lee es el nombre completo. Que la abreviación, lógicamente, es Stan. Son noticias que están pasando en su vida realmente, ahí arriba. Vale, un poquito de cafetito. El módulo dice que estará mal, que si hay una tormenta. Pero bueno, a él no le debería afectar porque está en las profundidades marinas. Todavía siento un martilleo en la cabeza. No me extraña con las pesadillas que tienes. ¿La nevera se puede abrir ya o todavía no? Vamos a ver, no deja. Es raro, tío. A ver si al final... No me gusta nada esas turbulencias. A ver, vamos a llamar a Tim. Llama a Tim. Tim, ¿estás ahí? Estaba ahí antes de que te robaste tu carcasa a la cama, chico. Ahora, ¿qué es el problema? Es el tercer café del día. Vale, hay que ir fuera, según dice. Acepta misiones rutinarias. Ok, vamos a ver las misiones. Aquí no. Aquí. Misiones rutinarias, si no tenemos ninguna. Lo voy a aceptar. Pero vamos a hacer fotos, como mucho. Llama a Tim, beber café, prepara café. Vale, vamos a ir afuera. Salimos fuera a ver si nos da alguna misión. Y si no, haremos fotos. Diferentes animales. ¿Tienes que saber lo que estoy haciendo primero? Debo grabar mi lista de tareas. A mi lista de tareas. Es mi lista de tareas. A ver. Vale, aquí no tenemos tareas, tío. A ver, vamos a mirar por aquí, por la base. La guitarra. Vale, aquí podemos crear. Podemos crear más cositas. Botella de oxígeno. Podríamos hacer otra. Ya tenemos cuatro. Vamos a hacer una más. Cinco. Y no podemos hacer mucho más. Unidad de combustible. Si en caso, no sé. Para el submarino, haremos dos. Haremos tres. Perfecto. Mejoras también habrá, pero todavía no tenemos la opción. Ok. Pues a ver qué tareas rutinaria son, tío. Fuera no podemos ir. Ah, mira, aquí hay una cinta. Cinta de casete, chaval. Pues no hace años que no veo yo una. Terminada de tareas. Ah, vale, claro. Se me ha ordenado. Es aquí, es aquí. Vale, más mantenimiento. Hidrogen generator. Ok. Vale, falla algo del hidrógeno. A ver, joder, qué manía con darle a este en vez de a este. Misión de mantenimiento. Una máquina de la zona de Fisherman's Bank muestra valores extraños. Vais mencionarla en persona. Llega al búnker de hidrógeno. O sea, que vamos a un búnker. Perfecto. Vamos a ver qué nos encontramos por el camino. Eh, que se buguea. He tenido crasheos. En el día 1 y en el día 2. En cada día, un crasheo. O sea, que el día 3 se supone que habrá otro. Guardando. Vale, vamos a ver dónde está el submarino. Tío, nunca... Me acuerdo de dónde dejo el submarino, cómo lo dejo. Mira aquí, vale. Lo han dejado en la plataforma. Ok. Es que yo lo dejo por ahí flotando. Y luego pierdo la pista, tío. A ver si me acuerdo bien de los controles. Porque no lo juego cada día. Y eso es un problema cuando no juegas algo cada día. Hay una exclamación en rojo para allí. Al lado de un ancla. Está justo allí, el búnker de hidrógeno. Estamos bien de gasofa, así que sin problema. La sensación de soledad que hay aquí, en el fondo oceánico, tío. Tienes que ser muy fuerte mentalmente, eh. Aguantar estar solo tanto tiempo y en un lugar así. Vale, lo tenemos allí a 400 metros, el búnker. Cómo habla el fondo del mar, eh. Fisherman Bank. Vale. Llegamos al banco. A ver si aparco bien o medio bien. Claro, suyo es ir con submarinos siempre. Porque si no, agotas muchas bombonas de oxígeno. Es casi mejor agotar gasolina que en oxígeno. Creo yo. Vale, está ahí abajo. Estas tortugas que me las llevo puestas. Búnker de hidrógeno. Vale. Vamos a llegar aquí mismo. A un metro o dos metros del suelo. Llegamos cinco bombonas. Espero que aguantemos, tío. Vale, hostias. La espalda de Stan tiene que estar ya, vamos. Reventad. Siempre pega hostias abajo. Aquí hay una puerta. Está cerrada, claro. Y ahora... Habrá que buscar otra entrada, supongo. Puerta cerrada. Hay una unidad de combustible. Me marca. A ver aquí un momento. ¿Aquí hay algo? No. Vale. Voy a echar un vistazo. A ver si hay otra entrada. Veo, hay un dron ahí reparando la parte de esta. Mira, aquí hay un agujero en esta tubería. Algas, bien. Perdón. Vale, nos hemos colado, chavales. ¿Qué han usado para reparar esto, he dicho? Algo así. Es que esto de leer a la vez que juegas, tío, es complicadísimo. Algo de cola, ¿no? Entendido bien. Como pegamento. Vale, aquí hay una especie de interruptor. ¿Y esto qué es? Gasolina. Perfecto. Hay un interruptor, parece. Ah, no. Estas son las bombonas, ¿no? Las llevo todas, tío. No hay tanto. Vale, nos han dado tres. O sea, imaginarla de rato que vamos a estar aquí metidos, se supone. Que nos han dado tres botellas de oxígeno. Se hizo el silencio. El núcleo de la patina está aquí. Hay un pulpo, tío. Hay un pulpo. Investiga el problema. Se ha quedado un pulpo ahí que ha agarrado, tío. Nos ataca. Ah, no. Vale, bien. Vale, la división facilita, ¿eh? Stan, whatever you did, it worked. Hydrogen levels back to nominal. Yeah. Someone was trying to, uh... Strongarm the system. No idea what that means. No time to find out. Meeting with maintenance department. A rare opportunity to box someone's ears. Head back now. No rush. Might be worth familiarizing yourself with the area. A whole boatload of interesting wrecks around, too. If you'll excuse the pun. And do finish off any routine jobs. It is what we're paying you for. Vale, o sea, que él está ocupado con los jefazos. El tío. Tenemos tiempo para... I'm afraid we, uh... We went with another candidate. Good luck next time. What? You want me to follow you? Uh... This... This definitely isn't crazy. Vale, botella de... Ehm... Ehm... The... 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 The oxygen. Oh. Look at that. You're a much better tour guide than engineer. Thank you. Vale, vamos a hacer turismo, entre comillas. This might be useful. Mira, y recupera la... La botella de oxygen. No, te la zumbas. Que hace así. Está guapísima la... La interacción. Vamos a seguir al pulpo. Y luego... El plástico lo coge, lógico. De la botella. O sea, que tenemos tiempo de hacer turismo. Por aquí, por el fondo del mar. Porque va a estar ocupado Tim. Nuestro jefazo. Por ejemplo, esta compuerta la podemos abrir. A ver. Por aquí. A la derecha. Vale. ¿Otra? No. No, deja otra. A ver. Ahí, ahí, ahí. Perfecto. Se quedó pillado. Qué bueno es el sonido en casi todos los títulos indies, eh, tío. El sonido se le ocurre muchísimo. La estructura de UNITRENCH. Vale, ahora lo leeremos. ¿Estos son minas, tío? ¿Qué coño? Acá hay en el suelo que brilla. Ah, no. Es luz. Si no, estaríamos ya muertísimos. Ahora vamos a seguir al pulpo. ¿Qué nos lleva para afuera? ¿Quién me diría a mí que iría a seguir un pulpo? Cuíralo, está allí. Espérate. Vamos a hacerle una foto al pulpo. Vamos a hacerle una foto más amplia. Genial. Más pocas ahí. Si ya tenemos otro animal fotografiado. Esos son como actividades. Por aquí había ambas cosas y tortugas que ya tenemos. Vale. Salir. La música es una maravilla, tío. Es muy chido. Ha dicho que no tengamos prisa. Que exploremos la zona para familiarizarnos con ella. Así que eso haremos. ¿Qué haremos? Nos da un poco de libertad. Para movernos por el fondo marino. A ver si te es de interés. Tenemos ahí un edificio en blanco tirando en esta dirección. Hay una cinta también para poder coger por ahí el minimapa, por lo que veo. O sea, la cinta es de mi trench, aquí. Justo aquí. Era donde decía yo. Pero no creo que se pueda entrar aquí, ¿no? Shell Flats. A ver. A ver, vamos a hacer una expedición aquí. A ver si hay algo. No, es una estructura tal cual, pero no tiene entrada siquiera, parece. Y aquí en la caja. Nada. Mira, aquí hay carbón. Esto es gasolina vertida, parece, ¿no? Sí. Gasolina vertida en el fondo marino. Super ecológico este juego, tío. ¿Otro tiburón? Amaral, me va a encantar. He llegado a la máxima nueva de hacer una foto de la mina, evidente, la más antigua. Vale, ok. Es que me vuelvo loco haciendo fotos, tío. Vale, empiezo a hacer fotos y no acabo. Vale, voy a meter dentro del submarino. Claro, te da libertad dentro de lo que hay, para que te muevas por donde quieras. Bunker garaje. Hay una estrella por allí, tío. No sé qué será. ¿Aquí? Creo que ya vinimos o no. Que no lo sé seguro. Ah, no recuerdo. Vamos a mirar esto, este búnker. No sé si es el principio de la historia o es otro. Misión pendiente es en el menú, ¿verdad? Ah, aquí no, aquí. Revisa el oxígeno. Revisa el suministro de oxígeno para evitar anomalías o desequilibrios. Revisa la mezcla de oxígeno. Vale, pues haremos eso entonces. Me la acaban de poner. Notas personales de Emma Sorcha. Emma, ¿por dónde empiezo? Es fuerte de una manera que no consigo imaginar. Centrada, decidida y es extremadamente inteligente. Me deja a la altura del betún en muchos aspectos. No tengo ni idea de qué he hecho para merecerlo. Últimamente hemos pasado malos momentos por circunstancias fuera de nuestro control, pero lo superaremos. Siempre lo hacemos. Vale, su pareja. Que están pasando malos momentos, que eso ya lo sabíamos. Pulpo. Ocho patas, tres corazones, cero huesos. Las criaturas con tantas extremidades no deberían tener tanta inteligencia. Pues sí, tío, ocho patas, tío, y tres corazones, tío. Y no tiene un hueso, ¿no? Emma dice que los niveles de contaminación han subido tanto que muchos de ellos se están quedando ciegos. Supongo que hasta los monstruos marinos tienen enemigos. Tiene que ser bióloga la mujer, ¿eh? Y hay una de infraestructura de UNITRENCH que hemos cogido ahí abajo. Han destruido y reconstruido la zona entera. Todo para facilitar el trabajo de extracción del petróleo a UNITRENCH. No puedo ni imaginar cuánto dinero habrán invertido aquí abajo excavando las rocas para construir las instalaciones. Dios sabe el efecto que eso habrá tenido en la flora y la fauna. Cuando pensamos en la contaminación marina, lo primero que se nos viene a la mente son las mareas negras y los plásticos. Sin embargo, arrancar a de recifes de coral y hábitats naturales de hace siglos debe ser al menos igual de contaminante. Pero a nadie le importa eso porque es algo invisible. UNITRENCH se encarga de que siga siendo invisible. Nadie se entera porque ellos hacen que nadie se entere. Y esto pasa en la vida real. Esto mismo pasa en la vida real. Empresas que se dedican a estas cosas que luego no se sabe. O no se quiere saber. Vale, vamos a ver el regulador de mezcla del tanque de H2O. Está lejos, a 700 metros. Bueno, el submarino de Stan también tira el carbón negro. También tira el líquido negro. La gasolina al acelerar. Lógicamente también contamina. Vamos a pasar por debajo de este arco, tío. Qué guapo. Vale, ya voy dominando bastante. Tanto a Stan como al submarino. Vale, está aquí. Un poquito más cerca. Ahí me sirve. Vamos a revisar la mezcla de oxígeno del tanque. A ver qué pasa aquí. Ya te pone ahí un dibujito, un símbolo de que para interactuar hay que estar de pie. O sea, no puedes estar buceando. Ah no. Esperate, aquí si ni veras. A ver, no gira. Cables de O2. Hay que revisar los cables de O2 ¿Dónde están los cables? ¿Estos de abajo? Sí, porque esto no gira ni para atrás A ver si me deja No, no Bueno, la presión, la aguja de la derecha Ya se ve que está abajo del todo No hay algún problema Con alguna conexión o algo A ver, cables, cables, cables Recupera la presión del oxígeno Vale, este va a este generador Esto no sé si estará bien o mal Yo creo que estará bien A ver aquí Esta se abre Vale Qué guapo, tío Curioso, eh Ah, ya la tenemos, era esa Ah, bueno, tenemos una de tres Vale, vale Hay dos más, creo que Ahí tenemos otra Es curioso porque títulos de este estilo Poquitos hay, eh Me viene a la cabeza solo en Subnautica Y a mí no me gusta el Subnautica No sé, no me llama Cambio a este sitio Este lo veo más profundo Y más ilustrativo Vale, está lo mismo Girar la manivela Flujo de oxígeno desconectado Flujo de oxígeno desconectado Vale Entonces nos queda uno Yo supongo que a la que desconectemos los tres Ya llevamos dos Nos dejará interactuar con la Con la manivela de la torre esta principal Y el otro El otro está hasta en En el mismo color que esta O sea, será este, supongo Y ahí al fondo hay otra Ahí hay otra ¿Puede que por esta cara Higa más? Sí Aquí hay más Es como un pequeño puzzle Parece ser A ver aquí Vale, nos quedan dos Uno de esta cara Y otro de la otra Vale, hay que meterse rápido Una Bombona de oxígeno Perfecto Vamos a ver esta No, esta ya está en rojo ¿Será aquella? ¿Será aquella de allí? Me imagino No sé bien bien cómo va este rollo Estoy yo intentándose conectarlas todas Pero igual no es así como se hace A ver esta Ahora se pondrá en rojo La luz aquella Que queda De color blanca Vale ¿Para allí? Nos queda uno Nos queda uno Que no sé dónde estará De torre de estas No creo que sea esta Será, claro Es aquella de allí La blanca ¿Ves? Tenemos todo rojo Menos una blanca Yo lo voy a poner todo en rojo De momento Y luego miramos de interactuar Con la Con la principal Con la manivela principal A ver si ya me deja Vale Vamos para allá A ver si ahora Podemos hacer algo En el regulador De la mezcla A ver si ahora puedo girarla No, no ha subido Vale, ha desconectado todas Vale, vale, vale Vale, vamos a ir haciendo De una en una A ver si sube la aguja Aquí tenemos una Vamos a esta primero Ahora las tenemos Todas desconectadas Habrá que conectar Solo las precisas Para que nos deje manipular El oxígeno La presión A ver Vamos a meterle a esta Por ejemplo Primero Igual tenían que estar Todas encendidas Y he apagado todas También te lo digo A ver la aguja Si ha subido No, no ha subido nada aún O prácticamente nada Vamos por orden Nomás aquella Viene a ser un puzzle Esto Vale Vamos Vale Vale Ah, mira Ahora sí Vale Eh, presión Necesito oxígeno Ahí La botella La has tirado lejos Están Ah, no sé dónde está Vamos a ver la presión Ahora cómo está A ver si ha subido la aguja No, no ha subido todavía No me va a dejar Creo Sí que está Demasiado Vale Vamos a aquella del fondo Vamos rapidito Que el oxígeno aquí Se va muy rápido De la bombona Bueno, de la botella Mejor dicho Habrá que tener todas Encendidas Entonces Yo he apagado todas A madre que me parió A ver aquí Vamos a darle caña Dos y tres Ahí está Vale Y ahora faltan las del otro lado Vamos para allí Esta de aquí ¿Qué es, tío? Ah, este es nuestro módulo Vale, vale Vamos a mirar Por curiosidad Si ha subido la aguja Algo No Sigue sin subir Vale, aquí Ok Ok, una más Nos faltan dos Una era esta Espera No me acuerdo Dónde estaba la otra Vale Miramos esta Esta es que el oxígeno Se va volando, eh, tío Se va súper rápido El oxígeno Nos queda una En teoría, tío En teoría quedaría una Que no sé ahora Dónde estaba Ahora seguiremos el tubo Si no, vale Está para aquella parte Está para aquella parte La que queda Porque esto sigue abajo Vale He visto el tubo Que viene de ahí Me parece que es ese De ahí Es este De por aquí Estoy siguiendo el tubo Vale, va por aquí Aquí está Mírala Vale Eh, botella Rápido Y aquí la tenemos La otra Para abajo Vamos a darle Y ya tendremos Las seis encendidas Ahora tiene que haber La presión Se supone Debería de ir esto Ahora sí Lo hice al revés, tío Nivel a la mezcla Lo hice al revés Las apague todas En vez de hacer perlas Claro, es que iba a perder No sabía exactamente De que iba al punte Vale, vamos para allí Luego en casa Habrá que crear Más botellas de oxígeno Para ver Hay que nivelar esto Habrá que llegar hasta el verde Uno más Otro más Ahí Ahí Alucinaciones Alucinaciones Tarea seria Contenedores perdidos Llega a la zona de los contenedores Me gusta, el riesgo me flipa Vale, a ver si los localizamos Lo primero Me marca para aquí Un barco ha quedado a la deriva Y su carga ha caído A ver como rellenamos La gasolina de la... ah vale, perfecto Es fácil Viene a ser lo mismo que con... Que con la bombona de... De oxígeno para stand A ver que había en esos contenedores Que la carga se cayó aquí Al fondo marino Está gustando este capi Si, si Muy de exploración Mola, mola Hostia la ballenaca Que guapa Me doy con ella Me doy con ella, tío Bien Usa la zona de la zona Se prenderá cualquier contenedores Necesito que los cheque Para que pueda marcarlos contra el manifiesto Y no olvides de dejarme saber Si algo se ve dañado En nuestro lado Especionar los contenedores Hay once, tío Agüita Hay once contenedores por aquí Vamos a especionar Me da miedo si no nos llega para el oxígeno Eso es que os lo digo Vale, habrá que abrirlo, supongo Ok Pulsa RB para escanear el mercado de FIFA Agargo a esto Vale Los hechos metálicos Vale, hay que hacer el RB en este caso En esta misión, eh Si no, no te la marca bien Vamos a por otro Vale, dos de once Juguetes abandonados tiene este Otro allí Hay que acercarse más a ese Pero a este sí que ha llegado Muñecas de la princesa Grifo Roger Un almacenamiento de princesa Griffin Dolls Alguien no obtiene ese presente de cumpleaños Dolls Pero... Dolls Esto es enorme Bienvenido a los hermosos del almacenamiento internacional Exacto Otro allí, piezas de coche Todo lo que se pierde, eh Cuando un barco cae, tío Qué locos Ahí hay otro Transporte internacional Vía marítima, en este caso Piezas de coche ¿Claro que voy a hacer ahí? Como lo saco, sabes? Papel higiénico Toilet paper Toilet paper Toilet paper Toilet paper Toilet paper ¿A ver esta? Next one Next one 1106 Equipo científico Oh, ese puede ser interesante, eh No en mi registro O sea, es, pero sus contenidos no están listados Algo acerca de la investigación de la sea Ominoso Creepy, siniestro Vale, tenemos otro por esta dirección Allí Y otro allí Qué bonito, qué guapa esta expedición Me está gustando mucho, tío Sí señor Tengo que te lo sigo, ¿no? Piezas de coche Podríamos llegar a abrir, quizá Tiene ahí el cierre Pero bueno 3105 Piezas de reparación Tenemos otro aquí Tenemos otro aquí Puede ser... Algo... Turbio De alguna manera No me gastará dentro también Abre el contenedor A ver cómo lo encontramos Abre el contenedor, a ver cómo lo abrimos Una mina o algo de eso que teníamos, ¿no? A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Son 11 Llevábamos 10 de 11 Pero resulta que el que teníamos que buscar era este Hay algo aquí dentro que tenemos que saber qué es Vamos a ir De ahí... Okay... Oh hey! Wow! 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 Tengo que correr de la caja Escuchando por la caja Cuidado Cuidado No se pierdan Baja, baja, están Se meten por la fisura, tío Se ha rompido a un caverno inferior de alguna forma. Se ha metido también más profundo. Son juguetes. Plásticos. Te voy a poner las botas aquí cogiendo plástico. Logro desbloqueado. Surfrider, limpiando el océano. Mira un barco, tío. Hay un náfragio aquí abajo y está demasiado profundo. Submarino. Submarino aquí anclado, tío. O sea, a la deriva. Por eso se llama así el título de este capítulo, a la deriva. Antes de ir a mirarlo, vamos a mirar aquí de coger el plástico. Hay un montón. A ver, ponte de pie. Vale. Si me deja ponerme de pie. No me deja. No. Esto también. Esto también. Vale. Esto es de submarino, tío. Qué guapo. Es lo que dice él, cómo ha llegado hasta aquí tan profundamente. En medio de una especie de cueva, tío. Esa es la de la guerra, porque ahí tiene un cañón, tío. O eso parece. Esto de aquí es el cañón, parece. Podemos subir por aquí y entrar adentro. Ya voy jodido otra vez de bombonas. De bombonas, eh. Vale. Oxígeno. Está claro. Ahí tienen estos ataques. Oye. Vamos a entrar. Vamos a entrar en submarino. Una mina hay que poner. Pero no llevamos Entiendo No llevamos una mina Para poder romper Ahí y entrar por ahí Metal 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 Pues tendremos que ir a crear A la base y volver Porque no llevamos mina Es la única entrada Que veo que hay del submarino O eso parece No, no, hay que ir a crearla Vale, vámonos rápido Antes que nos quedemos sin bombonas Y ahora volveremos Volaremos esa entrada Porque desde aquí No la puedo usar, ¿no? A ver Contenedores perdidos Emergencia Hay contenedores perdidos en el mar En tu zona Encuéntralos, identificalos Vale, ya lo hemos hecho Foto a foca Tiburón, ballena Tiburón, pellegrino A orca Ballena jorobada Ballena azul Son más misiones que tenemos de fotos Aquí está la mina, ¿ves? Aquí, esta Que no la tenemos hecha Y aquí tenemos Algo más Que mirar Contenedores perdidos Una de las mayores fuentes de contaminación Son los contenedores abandonados Los contenedores es muy caro recuperarlos Así que se quedan aquí abajo Y la contaminación se filtra en el agua En mayo vimos un documental sobre este tema Que sepamos, más de 15.000 contenedores se pierden cada año Pero a veces las empresas ni siquiera los registran como pérdida Además de ser responsables de casi un 3% de las emisiones mundiales de CO2 El transporte marítimo también contamina nuestros océanos con latas metálicas enormes que contienen todo tipo de sustancias contaminantes para el agua Muchos de esos barcos cargueros son viejos No reciben mantenimiento y son más frágiles que el cristal El nivel de negligencia es increíble Pues sí, tío Así, así nos va Así nos va Vale, vamos al moon, al submarino Y nos vamos para la base Porque si no, nos vamos a morir aquí Y volvemos aquí ahora en cuanto tengamos la mina Por aquí no puedo subir No había una subida Hay claustrofobia, tío Por aquí creo que igual sí Bueno, cerrado Por aquí Es que encima es una cueva de estas marítimas Más abajo y abajo y abajo Y es Me da la sensación de mucho agobio, tío Mucha claustrofobia, eh Está bien hecho, tío Sube Se ve la luz del sol, tío Vale, quiero llegar al submarino Ahí Vamos al moon Perfecto Y ahora vamos a nuestra casa A la base Muelle ¿Dónde estábamos? La base está por aquí, creo, ¿no? ¿Odificio en blanco ese? ¿Puede ser? A ver Lo veo por el símbolo en el radar Supongo que será por aquí Pues está, no, es un puesto de un idrens Vale, no, no Tenemos que ir O era aquello de allí Espérate Es que nos hemos cambiado de zona Estamos más alejados ahora Atlantis Ridge Mira, ahí hay un puesto que pone como herramienta A ver si ahí podemos hacer Crear la mina o algo Muelle Vale, es aquí, ¿no? Muelle de carga No sé si será aquí nuestra base Yo diría que sí Este es el tiburón pedegrino este, ¿no? O ballena no sé qué Este es distinto Aquí en teoría podemos hacer mantenimiento Me sale como una llave Ah, mira, aquí tenemos más de oxígeno Qué bueno Vale, a ver Este no Y podemos crear Perfecto Quiero crear una mina, tío Lo que pasa es que, claro La mina, ¿cómo la vamos a crear? Si no tiene el plano Claro, es que no tenemos el plano, tío Botella de oxígeno Vamos a hacer Una más Salir Entonces Baja abajo Que aquí hay dos botellas más de oxígeno A ver si me deja ponerme de pie una vez Ahora Voy a subir un poco Coger esto ¿Esto qué es? Dos kits de reparaciones Baliza Kits de reparaciones Unidad de combustible Pero no tenemos la opción aún De hacer la mina personal, tío Si no podemos hacer la mina No podemos volar el submarino La compuerta Hay que encontrar el plano A ver, ¿aquí qué más hay? Componentes Perfecto Aquí he visto una escalera Que va hasta ahí arriba del todo Estoy seguro que hay algo Pues no No parece que haya nada Vale, vamos de nuevo al submarino Aquí hay algo más, creo Sí Ponentes Sistema SRE de Unitrench Para abrir el menú A ver, ¿qué es eso? Sistema SRRE de Unitrench Para Unitrench Tueras es el curso más importante Por eso hemos aprobado El sistema de rescate Y recogida de emergencia Si un miembro de nuestro equipo Submarino Necesita ser evacuado SRRE garantiza una recogida Rápida y sencilla En el lugar de operaciones Y el transporte A las instalaciones de Unitrench Más cercanas en la superficie Al activar la baliza De emergencia especial El equipo de rescate local Responderá de inmediato Y entrará en el agua En cuestión de minutos Joder Si no fueran capaces De localizar al personal relevante Los novedosos dispositivos De localización Permitirán una búsqueda rápida Y un rescate Con un 85% de eficiencia Como miembro de la familia Unitrench Su seguridad es lo primero No sé yo, ¿eh? No me fío mucho de vosotros Vale, gasolina Gasolina Si me la quiere agarrar Ahora Metal Y más metal Había bastantes cosas En esta base de Unitrench Mira, aquí hay tres cosas más Plástico Plástico Y plástico Nos faltaría Son más algas Eso sí Baliza a 12 metros A ver Una baliza aquí Vale Vale Ahí Me la he despillado Hay otra baliza Hay otra baliza ahí Ahora Minas, ¿qué? He visto minas Minas de la Segunda Guerra Mundial Hostia Hay minas por aquí Tiradas de la Segunda Guerra Mundial Supongo que claro No las podremos ni tocar Están enganchadas ahí Están enganchadas ahí con cadenas Dios Dan miedo Había un bombardero Claro, esto pasaba por aquí El submarino Tocaba esto Y a la mierda El submarino No veas No veas No veas No veas No veas No veas Veas las minas que hay Tío De locos Vale Vamos para el submarino Habría que llegar a crear La mina esa Tío Pero no la vamos a poder crear Si no tenemos la La receta Digamos Tío La receta es imposible No he visto otra entrada Por el submarino Me voy a intentar colar con el submarino abajo Con el nuestro Y a ver si vemos otra entrada Por ahí Parece por ahí Pero había una 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 abertura por encima de esta montaña Quizá Más encima Claro, la facilidad tampoco es buena Esto es lo que pasa debajo Del océano A tanta profundidad Tengo que ver ahora La manera de volver a bajar Me gustaría ir con el submarino Porque si no vamos a perder mucho oxígeno Pero si veo que es difícil Iré a nado Tenemos que ir a nado Es que es imposible así Es muy difícil Cuesta ver el Por donde entrar Y el tema es que No sé si podré yo Reventar Entrar de alguna manera Si es un submarino Tal como está la cosa Tío Un pulvo Mira, aquí hay una alga Voy a cogerla Está esponjoso Está plantito Podrá, hay bastantes algas Necesitamos algo Algui Se dice Algui El pulpo sigue por ahí Vale, el tema ahora Es buscar otra vez La La fisura que había Para bajar abajo Al submarino Es que el submarino Ha caído en un sitio Madre mía Ahí hay más algas Vale, por lo que veo Las algas Se quedan mucho En los conductos Es donde más crecen Ahora se encuentra La entrada Otra vez para abajo Tío Si te desorientas Estás perdidísimo Tío Me quedas sin oxígeno Y a la mierda Es muy peligroso El fondo marino Aquí tampoco se podía bajar A ver si por aquí Quizá Por aquí tampoco Pero hay cosas La tiene encontrada Coches Aquí hay coches Y todo Ola de mierda Que hay Debajo del océano Eso te lo muestra Muy bien Esta historia Los cerdos Que somos Los cerdos que somos Puede que fuera Por aquí Parece que sigo sin ver Sigo sin ver la fisura Por donde colarme Marca por aquí Pero claro Queda ahí en medio Esta zona es más salvaje Más peligrosa Balizas Balizas Puede que reola Deode Plásticos ya tenemos un huevo Me estoy metiendo Por no sé Ni a dónde Para llegar ahí Eh una botella de oxígeno Aquí hay tres Buah Trapa acá Otra Y otra Nunca son demasiadas Ya te digo Carbón 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 mojado También prende Por eso no lo sé yo Carbón Al final Al final tenemos 40 y pico Bueno además Estamos recuperando Muchos Muchos recursos Tio Eso no viene Nada mal Esto Barbaridad Dice Nada aquí está cerrado Tío Da sensación de eso De claustrofobia Tío Esto es como una escalera enorme Ahí en medio Sensación de estar cerrado Sensación de estar cerrado Que no puedes salir Tío Una gruta Uff A mí me da un mal rollo Una Eso que me falta oxígeno Me falta ingresas Vale no encontramos La fisura Donde estaba El submarino Dichoso Tío Que se ha ido A caer El contenedor Las profundidades Más profundas Nunca mejor Dichoso Aire fresco Estoy por ir a indagar El tema de la mina Esa Que hará falta Tío Porque no No tenemos mina Esos bengalas No me equivoco Gasolina Nos hará falta Para reventar Esa compuerta Tío Del submarino A ese perdido Yo iría A la Base Iría a la base Lo primero Tío A intentar indagar A ver si ya podemos Crear allí A ver La base Donde coño estaba Muelle Era ahí en el muelle Creo Bueno no Es que hay varios muelles Pero Cofre Estos del submarino Están por aquí Planos de creación Necesitamos esto Tío Igual está ahí El plano de creación De la mina Tío Planos de creación Donde estás A ver dónde me lo marca Los planos Me lo marca por aquí Allí Marcador personalizado Mira para allí están Igual ese plano Justamente Igual es El de las minas Tío Es que nos hace falta Las minas Por aquí Tiene que haber un plano Por esta zona Mira está ahí la foca De yo Hay que encontrar Hay que encontrar Esos planos Tío Hay otro contenedor Pero claro No lo podremos abrir Supongo No parece No Por aquí no se bajaba El submarino Cajas A ver allí Cajas Cajas Puede que allí Estén los planos Tío Acaba Hacer Cajas Hacer Cajas para allá en el fragor de la batalla las cajas estas que me marcaban eran estas de aquí supongo porque es todo lo que hemos cogido de abajo pero ni rastro ni rastro de los planos ni rastro de estos planos más o menos me marca por ahí el plano ahí hay una bajada vale, ponemos otro oxígeno me quedan 5 a ver si podemos abrir aquí, parece que hace falta una mina o algo así lleva este enganche pero no, no me deja interactuar te da la chijera vacía puede que estuviera por aquí el submarino se hace confuso tío se hace muy confuso si, está por aquí, está por aquí el submarino como está tan abajo se ha metido en un sitio complicadísimo de acceder tío míralo, aquí está vale, como hacemos esto tío porque es que si no tenemos mina sin mina no vamos a volar esa entrada no sé si es que hay otra, a ver vamos a mirar pero lo veo difícil a ver, están por aquí que hay ya no puedo entrar por aquí por aquí estaba la compuerta allí la estoy viendo claro, pero esto ya tengo que remarcar es que no podemos tío sin la mina no podemos sin la mina no podemos podría haber otra entrada o no solo hay esa a ver por aquí abajo se puede entrar por la panza panza, panza, panza que no esté abierto por debajo o algo de alguna hostia que tuviera pero parece que no no, no, no parece que la única entrada es esta tío a ver arriba a ver aquí hay una mina ahí chaval vale, perfecto qué casualidad que hay una mina por ahí justo lo que necesito si, pero espero que esté visible la mina de narices no, no, me la marca adentro ah, está abierto por detrás wow, de puta madre perfecto, perfecto me dame esto corte oxígeno vamos rapidito, queda poca poca oxígeno guau, vaya sumergimiento en este capítulo mira, la mina de locos tío y a ver si nos servirá de locos esta mina tío y hay más minas aquí hay dos o tres claro, no es submarino de combate esto no, no, no no, no munición abandonada a la segunda guerra mundial hace 30 años que acabó la guerra y aún pueden verse las líneas ojos que no ven corazón que lo siente otra fuente más de contaminación cuando acabó la segunda guerra mundial tiraron este tipo de munición por toda la costa la mayoría no tiene peligro de explotar pero eso no evita que los agentes químicos nocivos que contienen se hayan filtrado y hayan envenenado las cadenas alimentarias locales claro de hecho Emma me enseñó un informe sobre esto aproximadamente 1,6 millones de toneladas de estos chismes acabaron solamente en el mar báltico y nadie quiere asumir la responsabilidad no veas aquí tenemos otra mina aparece a mí guardada en una caja puede ser receta de creación desbloqueada mina perfecto lo que quería y más minas hechas un pequeño explosivo que puede usarse para destruir cerrojos vamos se fabrica con a ver dónde estaba aquí se fabrica con 4 de metal y 2 de componentes 4 de metal y 2 de componentes perfecto vale ya podemos volar la apertura aquella arriba nos quedan 4 botellas de oxígeno no nos podemos quedar aquí lelos vamos a por la entrada aquella volarla está flipando este capítulo muy guapo a ver dónde estaba dónde volábamos estaba por aquí ¿no? sí, estaba aquí creo ahí está mucha exploración por el fondo marino tío me ha flipado vale aquí mira hay que salir de aquí ¿no? porque esto va a salir vamos, no, 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 no que esto va a explotar corre la peto no se ha abierto desde hace décadas pero ya te digo anda que no hace años que eso estaría cerrado vale abajo a ver lo que hay aquí sorpresa vidones de gasolina de combustible que mal rollo da un submarino de estos así abandonados de hace ya cientos de años bueno, o decenas de años pues si es de la segunda guerra mundial es de decenas contenedores perdidos explora el submarino de la segunda guerra mundial nada mal rollito eh nada bueno están adiós adiós coleccionables encontrados bota amarilla una bota amarilla una bota amarilla de pescador desparejada esto es un coleccionable como teníamos la guitarra el casco de buzo la cámara y aún quedan unos cuentes eh esta puerta puede que se tenga que volar también con una mina si esto mejor funciona sal 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 de aquí que esto va a petarra y me llevo el metal claro no hay gasto de articulación no quedan restos es decir esto no parece normal estamos reciclándolo todo eh por eso igual los vemos aquí muertos a todos eh nos haría de extrañar si que no si que no mi cabeza que es esto que es esto esta teniendo alucinaciones tio los guantes guantes de buceo totalmente nuevo ay esto va se que va que ha pasado aquí ay 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 libera esta flipando claro esta mirando todo su mano por dentro eh aqui hay algo interruptor se ha pulsado aquí sigue funcionando sigue funcionando después de 30 años mas o menos sigue la luz esta vaina esta cueva estaba sellada una medusa una medusa una medusa una medusa no come back wait come back que guapo tio mira nos dan mas oxigeno ah no plástico que lindo tío que lindo tío aqui nos lleva de nuevo afuera nos lleva de nuevo afuera tío esta desaparecida aqui no hay nada la medusa no hay nada no hay nada he visto tiene una visión belix no hay nada 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 se que no se que este loco me sacara de aquí Era lo jodido ¿Cómo no está allí? Vale, por aquí Creo que por aquí podemos salir Qué pasada, tío Cómo me está gustando este capítulo, tío Y súper acertado el título, eh A la deriva Número 3 Es hora de irse Necesita descansar, pero ya Stan Está reventado, tío, Stan Sí, es mí ¿Qué diablos ha sucedido? There's a sub here Old World War II, probably I was... There was... Something else What? Slow down You're not making sense I'm fine I'm fine Stan You still there? Yeah, yeah I'm here I... I'm just... Tired, I think Yeah, I'm just... Look We logged all the missing containers Job well done and all that Get back to the life module Looks like there's a whole heap of shit coming your way Vale, sí Tenemos un montón de cosas, tío Módulo vital ¿Dónde está? Okay Everything's fine If you say so, lad Just... Oye Mil metros Mil metros Empiezan a salir los títulos de crédito y digo No puede ser, esto se acaba ya El tercer capítulo Un tan corto Se lo va a contar, se lo va a contar Pero no, a Fea A Fea no se cuenta Everything's fine Heading home It's alright, lad Whatever happened It'll be alright I can start under the waves One last thing Emma tried to call What? When? Wait, how did you... I'm not monitoring your calls or anything Merck just activates a ping Where there's an outside connection Right Okay Well Okay, I guess I'll call it back before Before I hit the sack O sea que todo lo que hemos visto Los tres primeros capítulos Son un prólogo, tío Son la intro y el prólogo Hostia, o sea que puede ser que sea bastante largo, tío No me lo esperaba que fuera tan largo Lo que pasa es que sí Que va a ser largo y perfecto, tío Porque está muy guapo O sea, justo ahora es como que empieza ya todo Vale Estamos aquí Sí, el mini submarino El moon Y vamos para arriba Muy guapo, tío Sí señor, este capítulo El final del día Ya es más, es más No olvides que el UNITRENCH HR está aquí para ti Los condiciones exteriores permanecen fritas y fritas Please note What I'm called This unit is not fully waterproof Please be mindful of any nearby liquids Claro, puede implosionar, puede explotar, ¿no? La base esta que tienen ellos aquí Today's fact of the day Oil is formed from the compacted corpses of long dead animals No está Le da buenos datos el ordenador, ¿eh? Podríamos que usarlo más, tío Vale, a ver Creación Creación Vamos a hacer alguna mina Metal 58 Madre mía La de que tenemos de metal Qué flipada, ¿eh? Componentes 12 Vale Lo que más me interesa son las botellas de oxígeno Sobre todo Tengo 8 algas Así que voy a hacer las que pueda Las algas que tengo Una, otra Ya no puedo hacer más Tenemos que ir a buscar algas, ¿eh? Y minas voy a hacer Dos Tres Cuatro Y otra más Y otra más, ¿por qué no? Si no hay límite voy a hacer unas cuantas Porque nos permitirá entrar a muchos sitios Que si no, no podríamos Así que con esto vamos 6 botellas de oxígeno Y 8 minas Y unidades de combustible 8 también O sea, vamos bastante bien Y dos kits de reparaciones Que también habría que ir haciendo Pero bueno, como tampoco se ha jodido nada de momento Vamos bien En la mesa de trabajo Y ahora quiero ir a Ver Que hable él con Intente hablar con Emma A ver cómo estás Están hoy Vamos a empezar Estar metido ahí Durante días Tío Y semanas Tiene que dejarte un poco loco Me vas estando solo ¿Qué es eso, tío? Esto Esto es nuevo, ¿no? La B de abajo La foto Estaba en el suelo Necesito tiempo Eso es todo A ver Llamamos a Emma Hombre Mira Ahora sí que ha contactado No se oye, tío Se corta Un recado Es No, no es muy bien. No, no lo es muy bien. No, no es muy bien. No, no es muy bien. Es muy bien... Así... ¿Cómo has estado? ¿Cómo se... ... el mundo de la surface? Bien. El trabajo es... ...claro. Los encontraron un subespecies de Sastareceis, ...entonces intentaré a la base de la siguiente silveta. Y la Bibrio para Imolidicus disertación... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dres años? No. 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 Tendrá pesadilla otra vez Como los dos anteriores días Yo creo que sí, ¿no? Siempre que se acuesta Tiene pesadilla Tercer día Y tercera pesadilla No podía ser de otra manera ¿O no? Es bonito ahora Representa que a vuelta Es un marino Pell, claro Pell sería su hija Claro, estaría como yendo a su hija En el submarino Brutal, tío Hey, vengan ¿Qué estás haciendo? La tiene que estar pasando fatal, tío La pérdida de una hija pequeña, tío Muy pequeña Mírala, ahí está la silueta El no querer Es tu mente que no quiere dejar de pensar en ello Y que no, cargológico Es que no puedes dejar de pensar en algo así, tío Una pérdida como esa, tío Una pérdida como esa, tío Oh, mi hermosa Mi hermosa Mi hermosa Mi hermosa Mi hermosa Te amo Te amo Mucho Logro desbloqueado Día 3 A la deriva 11 días más tarde Día 14 ya, eh La tormenta Se aproxima la tormenta famosa Siempre le pone el ordenador de a bordo El Mercury Una música rockera, eh Para que no esté tan deprimido Capítulo largo este va a quedar, eh Pero ha sido muy bonito, tío Muy guapo Y por fin nos hemos muerto, tío Primer capítulo que nos morimos Es el día Es importante Pues si, necesitas tú el café y nosotros Así que lo vamos a dejar por aquí Este 15 capítulo Y ya empezando el puerto Que se llamará 14 días después 11 días después Día 14 Veremos a ver qué título le pondremos Porque no viene titulado esta vez Así que Eso lo sabremos de aquí poquito Porque esto está muy entretenido Y tengo mucha intriga Por saber qué acaba pasando Y está muy currado, eh Este Under the Waves Está muy, muy currado Me está encantando Así que nos vemos Guapos Chao